INSIDE My heart isn't big But there's money for you Can I get to your soul Can you get to my soul Can me promise you won't let go All the things that I need Bueno, seguimos... Can I get to your soul Can I get to your soul El Romina, El Romina El Romina, ellas están trabajando ya hace unos años Tienen 60.000 seguidores Y hoy van a poder tener su programa Contando el trabajo que están haciendo con los animales Que es increíble Curándolos, ayudándolos, ubicándolos Sinceramente La mayoría te conoce Las conocen a todos, pero felicitaciones chicas Por el trabajo que están haciendo Bueno, te cuento Ya nos han sacado fotos Se están subiendo el material a Twitter Para que la gente se entere Bueno, esto es Televisión en Vivo Es lo que habíamos dicho Nuestro amigo Fernando Risi Se está encargando de eso Así que muchas gracias Escuchame, tenemos un cantante Sí, Alejandro Grunengo Bueno, también queremos decir Que es un cantante Un amigo también No vidente Que ahora Cuando terminamos esto Le contamos en vivo Después vamos a salir un poquito Al vivo Vamos a hacer un poquito Sí De nosotros Y él va a cantar algunos temas Y vamos a hacer fotos O sea, todo eso va a ir saliendo Con música Muy bien Y un poquito Con algo que nosotros Le vayamos contando Bueno, cómo no Eso más que nada Le contamos al público Que nos está mirando Está bien Tenemos que hacer subir al escenario A nuestros padrinos A nuestros padrinos artísticos ¿Están nuestros padrinos? Sí, allá está Allá lo veo a Como estos Televisión en Vivo A Lispino y a Charly Ahora, Charly Y Marcelo Por favor Si nos quieren acompañar Le pedimos que suban al escenario Ustedes que se animaron a ser nuestros padrinos Nos van a tener que hacer cargo A mis seguidores Petón también Obviamente Petón Bueno, chicos Les quiero agradecer infinitamente Que a los dos Que hayan aceptado Ser nuestros padrinos artísticos Así que Petón también Muchísimas gracias Que estén con nosotros Y bueno Para lo que necesiten Aquí estaremos Bueno, para nosotros Su placer Es el gajar Es cierto Porque un amigo Alejandro ¿No saben? La van a presentar Sí, sí Canta lírico ¿No? Lírico Así que bueno Bueno Empezando por los ecologistas Está bueno 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 Le decimos con Charly Lo que necesiten En Buenos Aires No hay mucha distancia No Muchas gracias Escuchame Tenemos un cantante Alejandro Del vivo Porque la gente Ya lo vio la presentación Pero ustedes no la vieron Entonces Ahí está tu voz Estás bailando ahí Todo con las pilas puestas Me encantó A mí me encanta tu voz Yo soy fanática de voz Y no del verdadero Que canta la canción No lo voy a nombrar No lo voy a nombrar Porque ya veo que me hace juicio Por decir Así que por la duda No lo nombro Pero Son distritos Pero a mí me gusta más Bueno No me importa A mí me gusta más La onda tuya A mí me gusta más A cada uno A mí me gusta como lo cantás vos Así que Ya está Dale Dale Es más Si querés Yo te hago la mímica también Porque me encanta Eso de los ojos Así como te ves Está buenísimo Yo estoy